Cine en la estación del cable Brito de Mayo con Jory Guerrero Wow, ella tiene que arreglar en su dirección, ¿lo crees? Perdóname el atraso, me dejé llevar por un momento de armonía entre una maravillosa serena y una bruga muy calmada Ah, que chévere Oye, para, ¿de dónde eres? ¿De Sendertrón? ¿Por qué tienes ese acento? ¿Acento? ¿Qué acento? Oye, tú me entiendes, no digo que, solo digo que está cool, por eso decía, che, maipana, ¿de dónde eres? Perdón, pero no quise asumir que eras un lugar en específico, porque entonces, este... Oye, ¿por qué no solo lo preguntaste el caso? Perdóname, no quise ser... Pero bueno, la misión, sí Es un error, pero es que se ofende Ok, amigos, les cuento Las coordenadas que me dieron corresponden a una vieja iglesia Mi nivel Es Santo Domingo Los españoles la construyeron sobre el templo Correcto Percibí la energía residual en el patio Le imagino que la llave debe estar cerca Pero que fué que teníamos problemas para entrar El EntiRime es un festival que hace que cierren toda la ciudad Pues que la misión sea no pueda No, tal vez los terrorcos ya estén aquí Tenemos que encontrar la otra mitad antes que ellos Cine Callejero en la sala del Cabo de la Valle Por Llori Guerrero, líder social de la Comunidad Inter Ustedes no avanzarán en las calles Hay seguridad humana en cada país No van a poder entrar Pues tendremos que hacer lo que ustedes hacen Pasar desapercibidos Los españoles